De verdad que yo no sé, este, qué pasó aquí, yo me acabo de enterar ahora mismo, este, básicamente dijimos nuestro show y lo grabaron para Univision, yo no sabía nada, aquí no traen Univision para todas las bandas, de verdad que, de verdad que no, viste, pero tampoco quiero ser como que ahí, como que bien guillao ni nada, o sea, nosotros somos siempre con mucha humildad y eso, pero, está cool, viste, Pero viste, está cool, por lo menos estamos dando los primeros pasos, estamos pregando, Sal y Sal y Hugo por ahí, Univision, cuando salga en un Francisco, entonces, pero pronto vamos a parar Citroën Iguan, así que, cuando vayamos para el Citroën Iguan, esto va a ser un despelote, pero vamos a pasar bien, como siempre, así que, Cinco Sueños para adelante, el Mature, el Mature Cinco Sueños, el Mature Version de Cinco Sueños, sí, porque eso es lo que creo que estoy escuchando, el Mature Cinco Sueños, El Mature. El Pop Rock Version de Cinco Sueños, o sea, que se, se chapó, wow, 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 fíjate, puede ser que le hagamos un, lo haré, un gran reglo, exacto, o quizás 아room, le hagamos una surpresita ahorita y, y tiramos un wow, wow, ok, quizás puede ser, puede ser, todavía estamos pensando, pero, posiblemente va a salir, pero nada, estamos cool, ¿verdad? Estamos pasándola bien, debemos, vamos a tocar de nuevo, ya hicimos una canción para Univision, sencillo espinal así que pues no hay más nada que decir bueno pues cuando salgas el gordo y la flaca pues hablamos